Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Zed, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Zed también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová.